Yo le llamo a Patria Tierra Generosa Porque produce, si te fijas, es el sol de México En ningún estado se da tanta fruta, tantas cosas bonitas como aquí Lo más soportamos es el calor Me impresionó que nuevamente está trabajando en la barda Una barda que tiene varias historias plasmadas para usted Así es, ahorita inclusive estoy terminando el retrato de Claudia Schenbaum ¿Ese se parece? ¿Está bien pintado? Y lo que se trata es de que no haya cultura Entonces quiero que haya algo de cultura